La gente está loca. No entienden que la naturaleza está ahí hace millones de años. Que hay especies que todavía no conocemos, que no conocemos la biología y el funcionamiento de esa biodiversidad. Y que eso es el axioma del mundo, la base de todo. Las relaciones que existen con la naturaleza y el clima. Todos los papers, la información científica relacionada a todo eso. Y esa es la realidad, si no esto es Marte. Nuestro artificio, todo lo que hemos creado es para entretenernos. Y estamos destruyéndolo y va a llegar un punto en que ya está llegando. Las inundaciones, porque no hay vegetación, etc. El hambre, los cultivos, la homogeneización de los cultivos. Tardo o temprano eso se va a secar, porque no puede sostenerse eso así. Porque no es un ecosistema, simplemente degrada el suelo. Que hay un desierto. Y eso sería. La gente se muere de hambre y ya. O se enferma y muere. ¿No se dan cuenta de lo que estamos haciendo con este planeta? Estamos dejando gigantescas montañas de basura. En una isla. Esa no se va a ninguna parte. Deja la basura en tu casa. Es sorprendente. O sea, realmente. A esto llegamos.